El día con 18 minutos acá en Santiago con 20.7 grados de temperatura con algo de nubosidad, 23 se espera para esta jornada de día miércoles. Les hemos estado preguntando a ustedes, a través del WhatsApp, nos han dado sus opiniones y sus testimonios también. A propósito de esta ley de 40 horas que han experimentado ustedes, quizás en algunos trabajos donde ya sabemos hay varias empresas que se han sumado previamente. Y qué también nos va a cambiar más allá de lo netamente laboral, también qué es lo que va a suceder en el comercio. Se ha apuntado específicamente también al tema de los horarios, de por ejemplo, las tiendas, las grandes tiendas, los centros comerciales. ¿Qué impacto tendrá con esto? Porque con esta reducción horaria de mantener la jornada actual de un centro comercial, por ejemplo, que abre, debieran contratar a más personas para cubrir esos tubos. Vamos a hablar sobre este tema, particularmente ahí en el retail, con quien es presidenta de la Asociación de Marcas del Retail, Paula Valverde, que está en línea. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Roberto Álvaro, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo ven, cómo visualizan ustedes y qué problemáticas pueden adelantar a propósito de la ley de 40 horas en esta aplicación progresiva, desde el retail precisamente, Paula? Nosotros como asociación estamos en línea con el avance de esta ley. Creemos que necesitamos, lo que hemos promovido como asociación es buscar un comercio justo. Creemos que un comercio justo es 360, por lo que toca a los actores en todos los ámbitos. Los trabajadores, colaboradores son parte de un comercio justo y creemos que mejorar la calidad de día es necesario. Las jornadas son extensas, los traslados a los lugares de trabajo también. Efectivamente estamos viviendo un momento difícil, por eso se agradece que sea paulatina la aplicación de la ley. Y yo creo que en este tiempo tenemos los actores del comercio para ponernos de acuerdo con lo que ustedes planteaban sobre los horarios de mayores flujos que yo creo que son los que hay que impulsar a operar de aquí en adelante. Claro, y justamente se habla de horarios flojos, algo así, ¿no? Que durante muy temprano o más temprano, ¿no? Más o menos los centros comerciales, en particular las grandes tiendas de nuestro país, hablan cerca de las 10 de la mañana, cierran a las 21 horas. Ahora, con varios cambios, ¿no, Paula? Porque también a propósito de lo que sucedió para el estallido social, también por la pandemia hubo varios cambios, ¿no? Y también ha cambiado la forma de consumir en el mundo entero, está el tema del e-commerce, en fin, que también ha cambiado la conducta de los clientes y también, por cierto, de los distintos comercios. ¿Ustedes plantean derechamente acortar el horario de, por ejemplo, centros comerciales? Absolutamente. Nosotros creemos que ha acompañado esta ley y también por lo que estamos viendo en los flujos de los centros comerciales. Bueno, teníamos centros comerciales que operaban pre-pandemia hasta 10 y media de la noche. De 9 a 10 y media de la noche no pasaba nada. Era totalmente innecesario tener a nuestros trabajadores hasta esa hora, después quizás 100 metros, sin locomoción. Después de la pandemia llegamos a las 9, bueno, ahí tuvimos largas conversaciones con los centros comerciales. Vamos a las 8 y media, nosotros creemos que con esta ley pudiésemos avanzar hasta las 8 de la noche. Nosotros estamos viendo hoy día lo que está pasando con los lugares de recreación. Antes los restaurantes estaban abiertos hasta las 2 de la mañana, hoy día a las 12 ya no queda gente en los restaurantes. Entonces yo creo que el consumidor se ha adaptado a comer más temprano, a comprar más temprano. Yo creo que nosotros como industria tenemos que hacer lo mismo, sobre todo porque también estamos viviendo con una pandemia que es la de la delincuencia. Y nuestros trabajadores no están logrando conseguir locomoción, están siendo asaltados muchas veces, caminan a sus casas, tienen inseguridad y miedo. Entonces yo creo que acortar los horarios no solamente ayuda a que el negocio sea más rentable, dado que ahora se va a encarecer producto del acortamiento de la jornada, sino que también permitimos que nuestros trabajadores puedan llegar a sus casas, ojalá en el verano con luz, etc. Sí, eso lo conversábamos también con los gastronómicos, que es lo que está sucediendo en términos de seguridad, lo que tú mencionas de los restaurantes. Pero en concreto ya han hablado y, por ejemplo, ¿nos vamos a tener que acostumbrar a centros comerciales que abran a las 11 y cierran a las 8? Nosotros estamos proponiendo que de manera paulatina vayamos, a medida que va avanzando la ley de las 40 horas, también vayamos avanzando nosotros. Hoy día estamos operando los centros comerciales de 10 a 8 y media. Entonces probablemente podemos ir de manera paulatina a medida que se vaya ampliando o disminuyendo la jornada. Además, podemos ir también avanzando quizás para las 10 y media, después hay varios centros comerciales que hoy día sus departamentales cierran a las 8. Y sabemos que el flujo de los centros comerciales muchas veces se mueve con las departamentales. O sea, quiere decir que hoy día ya hay un cierre de las grandes tiendas a las 8 de la noche y funciona. Entonces creemos que podemos avanzar todos hasta las 8 de la noche y ir paulatinamente también viendo a las 10 y media, que es lo que pasa, ir viendo si los flujos se acomodan. Yo creo que para buscar un ecosistema justo, que es lo que queremos nosotros, que es lo que promovemos, somos todos los actores los que tenemos que ir colaborando para ir adaptándonos y buscando los equilibrios que permitan mejorar calidad de vida, tener un negocio que sea rentable y próspero. O sea, yo creo que tenemos que ir adaptándonos todos como sociedad al final cuando sale este tipo de leyes que ayudan, como decíamos, a generar un comercio, un ecosistema justo y que mejore la calidad de vida de las personas al final. Paula, a propósito de las 40 horas, claro, la ley, pero también a propósito de la pandemia, de la pandemia para acá y el explosivo uso que ha tenido también el e-commerce y todo, ¿qué preguntas se hacen respecto a la infraestructura propiamente tal? Porque en los hechos se empieza a usar menos. Entonces me pregunto si... Las tiendas, dices tú. Las tiendas. El espacio físico. El espacio físico, toda la infra, si hay algún tipo de ajuste en el uso de la misma infraestructura. O sea, si vamos a ver alguna evolución, algún cambio en ese sentido, en lugares que además se han destinado, pero particularmente en Chile, como lugares de esparcimiento, se va a pasear. La gente los incorporó como lugar de ocio, ¿no? También. O sea, absolutamente. Yo creo que el e-commerce es parte del futuro, del presente y del futuro. Y las industrias estamos llamadas a reinvertarnos, a incorporar estas nuevas herramientas, tecnologías, al proceso, a los modelos de negocio. Y yo creo que en esta línea los centros comerciales ya no son un lugar donde tú solo puedes ir a comprar, sino que puedes ir a pasear, a comer. Y es por eso que el centro comercial va a seguir siendo un lugar de albergar familias, personas que no solamente van a consumir, que es lo que el e-commerce un poco viene como a ocupar parte de este mercado. Entonces, yo creo que en ese sentido vimos que la pandemia nos mostró que somos mucho más flexibles para adaptarnos y convivir con las nuevas circunstancias o situaciones. Yo creo que eso es lo que tenemos que dejar de querer estar en el status quo como industria. Yo hablo de toda la industria y principalmente de la que represento. Y tenemos que buscar soluciones que permitan estos equilibrios que yo creo que el 18 de octubre nos quedaron claros que los chilenos necesitamos. Paula, cuando se habla de estas horas flojas, comillas, ¿cuánto menos van los clientes a estas grandes tiendas o centros comerciales en estas horas? Porque nos escriben muchos auditores, uno lo comenta en conversaciones. Me imagino que a ustedes también les habrá llegado esta inquietud de que, claro, uno cuando sale del trabajo va si necesita comprar algo. Evidentemente, las 40 horas va a regir para todos, pero también va a pasar eso, ¿no? Que mucha gente después del trabajo o antes de, iban a comprar o en fin, a estos locales. ¿Cuánto disminuye, cuánto menos es la afluencia del público en esos horarios y qué le dicen a los clientes que plantean esta inquietud? Claro, yo creo que el comercio en general, y ahí yo, por ejemplo, hablo por toda la gente que trabaja en el comercio. Esa gente termina su jornada laboral cuando termina de trabajar en el comercio. Tampoco tiene posibilidades de decir, ah, después de terminar mi jornada voy a ir. Es una realidad de hoy día. Sí, claro. Por eso nosotros, al acortar la jornada laboral, también la gente va a salir antes de sus trabajos. Esperemos que pueda trabajar entonces cinco horas menos a la semana. Entonces nosotros nos adaptamos, yo creo, a esos acortamientos de horario. Porque si alguien trabajaba antes hasta las siete, podría pasar hasta las seis. Entonces va a tener ese tiempo probablemente para ir. Siempre también está el fin de semana o los días libres que tengan las personas. Yo, como te decía, creo que necesitamos buscar los equilibrios. Y cuando uno trata de buscar equilibrios, necesita que partes quedan y otras también. Entonces yo creo que igual, si vemos el comportamiento post-pandemia, el flujo que hay desde las ocho a las nueve de la noche es bajísimo. Entonces entiendo que... Por eso te preguntaba, es mucho, no sé si tendrán algún dato, un porcentaje para hacernos una idea. Uno va a sus lugares y se ve evidentemente mucho menos público que, no sé, el horario de almuerzo, por ejemplo. Que ahí se concentra una gran cantidad. ¿Hay algún dato, algún, para entender la magnitud de estas horas flojas? Claro, yo creo que es relativo. Pero, por ejemplo, dentro de los estudios que hemos hecho, esa venta de las diez a las once de la mañana no pesa más del 1,5%. Ah, ya, ya, ya. Entonces, y entendemos que, claro, el 1,5% probablemente no se va a trasladar desde las once en adelante, pero sí un porcentaje de ese 1,5% se va a adaptar. Muy bien. Vamos a estar atentos. Son cinco años los que se han planteado en términos generales para que progresivamente se vaya aplicando justamente la normativa. Hay muchos comentarios que están llegando al WhatsApp, la normativa de las 40 horas. Te queremos agradecer por haber conversado con nosotros, Paula. Muchas gracias. Muchas gracias. Paula Valverde es presidenta de la Asociación de Marcas del Retail. Gracias por haber estado en el espeso video. Gracias, Paula. Nos vamos de inmediato a las calles de Santiago Carlos Godoy. Gracias.